¿El qué? No sé. Ah, mira. Hay un Monty. Qué rico. Las antenitas. Qué mona. ¿Cómo se me levantan las antenas? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Será Standard? ¿Cómo te vas a morir? Me voy a morir. ¿Dónde? A oficina. A oficina. ¿A oficina? ¿Hasta en las oficinas? ¿Es el Monty? ¿Dónde está? ¡Viva! Voy bien por detrás. Dos por oficina. Eh, dos oficina. Y Ana, no más. Bueno. Abre un breach de atrás. Cuidado, cuidado con la otra bomba. Buah. Buah. Pues nada. Mejor de lo que le he fallado. Tienes razón, Samari. Eh, cuando cobre te pago. Ahora te digo lo que genera. He puesto esta mira más a la derecha. Hay que sacar esta. Hay que sacar esta. Hay que sacar esta defensa. Hay que sacar esta defensa. A Zofi. Vale. Va nada para atrás. Va nada para atrás. Monty en par, el catwalk. Ahí me están buscando por abajo. Dos en catwalk. Va para atrás. Hostia. Así tu puedes cubrir la puerta de mi. Yo puedo. Hostia. Eso han sido, eso tumbao, eh. Tumbao. No, era Monty. No. Se han comido cuatro. Da igual, era Monty. Cuatro y no, hombre. ¿Me tumbas? No. El Monty pecha a los Capcans que da gusto. No me ha visto. Monty avanza. Fofi muerta. Está uno de vida el Monty. Muerto, ¿no? No sé quién era. Muerto otro. Queda Monty a uno de vida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Diciendo, bueno, ya. Hostia, la doble mira esa es graciosa. Véalo. Se queda una seta. ¿You mad, bro? ¿You mad? Pues... No. Pues está la cámara de fuera entera. Ay, mano. De verdad. Yo ponía la ventana de piano de consolado y me hacía... Me gustan otra vez. Esta vez me han roto los Capcans. La clásica, digo. Cuando todo el mundo respawneraba en el mismo sitio, un casual. Eso era la hostia. Carga. ¿Ah? ¿Se sonó aquí? Ya, pues... Martario mal. Ah. No, no. Este juego... Minuto. ¡Oh mi gordo! Al menos Manu, tirate el Prime antes de hacer esas cosas. ¿Qué menos? Tiras el Prime con Time Out. Si te ayuda, me encuentra. On tier. Van perdido. Están todos arriba. Sí. Se los has comido todo el tiempo. ¿Qué tal el frío en Madrid? pues bastante bajo cambio climático año pasado ya fue un invierno caluroso pero este año pasado me acuerdo que iba con térmicos en la moto y este año me puesto los térmicos 2pc y ah me ciego se ha tirado una piña turi turi grenade uy no sé si ese drone me ha llegado a ver un minuto le se queda la puta madre por aquí he bloqueo la hatch muy bueno tranquilo me han visto está el monte a la derecha me ha visto yo tengo pelotas dios tiene que haberme bajo me he pesado el monte tío tranquilo, tranquilo recarga cojone tío es que estas ahí man que hace eso macho si para mi una pereza sale pero de una a otra otra pues 3 2 1 let's go ostia pero la piba me ve el defuse eh da igual que raro que no me vaya no me flashe aun eh la esquina la esquina esquina izquierda estoy jodido porro aguanta estoy ando a la ventana es es defuse uy casi joder cruzando cruzando no 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 hay claymore no hay hay claymores eh se quema esta desfuseando si no joder Pero se quemaba ahí, ¿no? Justo. Joder, qué suerte. No, ahora tiene una pulpa. Bueno, bueno. Se viene a matar pulsa. Eh... Nadie. Yo te lo droneo. ¿Sí? Sí. Eso si quieres. A ver. No está en armería. Está aquí, está aquí. Está aquí conmigo. Le tengo aquí. Venga, pues... Dale candela, eh. Sigue ahí agachado. ¿Sale? No, me voy a romper el drone. Se descapó. En la puerta fue él. Solis muerta. Ah, no. Me mata a Solis, pero no a pulsa. No se me suena esta. ¿No? No te he tocado en la puerta de la cifra. Vale, se puede coger. Cctv... Estáis vosotros. Pulse en cuadrado, en cuadrado abajo. Pulse en cuadrado, en cuadrado abajo. Pulse en cuadrado, guys. ¡El ángulo! No, no, no es el juego, no es el juego. ¡Por una vez en mi vida no es el juego! Se me ha quedado sin batería el ratón. Anda que me avisa el puto ordenador de que se ha desconectado. Ya, a mí no me avisa. Cuidado, hay un hueco ahí en jaula. Es que el otro día sé que me pasó el buff este que no podía mover. ¿Cuándo conecto el ratón? Vale, igual es el plan. Que tengo clima. Voy a tirar fuces. Vamos arriba, yo voy arriba. Sí, el Capcan está en oficina. En oficina. Se le mata desde fuera. Espera, espera, espera. ¿Fuera qué es? ¿Dónde? Le voy a matar yo, le voy a matar yo. No se mueve. No me gusta jugar con cable. A mí tampoco. A ver, desde aquí ya se puede entrar, eh. ¿Qué? Archivos... Espérate. El mute. El Capcan. Ahí. El topía. F4. Se ha ido de ahí, ¿vale? Va a partir David. Ahí en el cuadradito. Miradlo. Se puede matar de wallbang. Es del otro lado. Se ha tirado para abajo, creo. Se ha tirado para abajo. Se ha tirado para abajo. Vale. No, escaleras amarillas. Eh... Valkyria. Es escaleras amarillas, Tony. Main. Main, main. Escaleras main, perdón. Muerto Capcan. O sea, estoy andando como Pedro por mi casa y el Capcan, sí. Sí, no hay Capcan. El peor es esta dentro ya. ¿Valky muerta? Pues darle apoyo. Como un friend. Sí, pero... El de aquí arriba también me ha matado. ¿Dónde? En el fondo. Aquí, eh. La ha cogido. Me ha matado, tío. Está pegado también al... No, 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 no. ¿Ve? ¿Cómeteme por ventana? En la rotación, creo. Hay dos cerca de rotación. O sea. A la izquierda de David. Cómételo, cómételo, Firo. Cómételo. Vale. ¿Puedes entrar al plantar? Cúbrele, cúbrele. Cúbrele. Corta, corta. Solo corta. Ida. Que me están detectando. Ah. Bueno. Igual. Dos matas igual. No, Valky. Está en pasillo, pasillo. Se mete para punto. Pasillo, pasillo. Carteles, carteles. Ah, está la Climor. Ir arriba, ir arriba, ir arriba. ¿Qué? ¿Arriba para qué? Vamos, lo mato con la Climor loca. Que puesto para ahí. También se puede hacer eso. Y buenas cosas. Qué pedazo de ruido. Bueno, vais a ver la animación en el ítem menos vista de la historia. Gracias, Candy Klaus. Esto va a partir. Ahí viene, eh. Bueno, lo veo todo lagado, pero sí. ¿De quién es? Ahí está Cher. Ahí está Cher. ¿Y Вас? El Efe. El Efe. El Efe. El Efe. Chau.